Red Faction Su argumento nos sitúa una vez más en el planeta Marte, un lugar muy codiciado por sus valiosos recursos mineros. Sin embargo, este nuevo capítulo se ambientará nada menos que 50 años después de los sucesos acaecidos en el anterior episodio de la serie, en el cual, recordemos, nuestra misión era la de intentar traer a las fuerzas de defensa de la Tierra a Marte para que nos ayudasen a acabar con la malvada Corporación Ultron. Durante todo ese medio siglo transcurrido desde entonces, Marte ha estado bajo la protección de las fuerzas de defensa terrestres. Pero ahora todo parece haber cambiado, ya que la Tierra ha visto muy reducidos sus recursos, por lo que han decidido convertir a sus tropas en Marte en un ejército de ocupación, implantándose la ley marcial para así tomar el control absoluto de todas las minas y explotar al máximo a los mineros que en ellas trabajan, siempre bajo el pretexto de poder enviar todas las materias primas que puedan hasta la Tierra. Pero por supuesto, nuestro nuevo protagonista, un aparentemente simple minero de Marte, no se quedará de brazos cruzados ante esta injusticia, por lo que tras ver cómo los derechos de sus compañeros y sus familias son pisoteados, empezará por sí solo una nueva revolución con el objetivo de lograr la liberación de todo el planeta. Por lo demás, la jugabilidad del título también se verá bastante retocada, ya que en esta ocasión una de las novedades más destacables con las que nos encontraremos será el hecho de que han dejado a un lado la habitual vista subjetiva que siempre había caracterizado a la saga para dar lugar ahora a un juego de acción en tercera persona. Además, las claustrofóbicas fases en el interior de las minas de las anteriores entregas dan paso esta vez a un mundo completamente abierto y de enormes dimensiones, donde tendremos completa libertad para movernos sin apenas restricciones, por lo que el desarrollo del juego no será lineal, siendo posible realizar acciones como robar vehículos y armas a nuestros enemigos o incluso convencer a otros mineros de que luchen por nuestra causa convirtiéndose también en guerrilleros. Pero sin lugar a dudas, lo mejor de todo lo vamos a ver en su muy renovado apartado gráfico en el que no solo cabe hacer mención a su estupenda calidad visual, sino del mismo modo a la gran interacción que nos ofrece todo el entorno, ya que ahora prácticamente todo lo que nos rodea será destruible, habiéndose prestado una especial atención en este sentido al realismo de las físicas, por lo que nunca veremos dos explosiones exactamente iguales o dos edificios que se derrumban de la misma forma, ya que todo dependerá de los materiales que componen cada objeto y la presión a la que son sometidos en función del daño recibido, algo absolutamente genial. Red Faction Guerrilla sigue actualmente en proceso de desarrollo, estando ya confirmado que además de su modo historia, también se incluirán varios modos multijugador online. Aunque para disfrutar de él, aún habrá que esperar hasta el próximo año 2009, fecha para la que está prevista su salida de la mano de la compañía THQ en las plataformas PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Gracias. 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 Gracias.